Hola a todos, saludos desde España y bienvenidos al canal Profe Arantxa y a una nueva clase de matemáticas. El vídeo de hoy lo vamos a dedicar a las potencias. Os estoy subiendo vídeos tutoriales de este curso completo de potencias en el que en cada uno de los tutoriales sencillos y cortitos pues vamos explicando un apartado de las potencias. Hoy en concreto vamos a explicar las potencias de exponente negativo y cómo pasarlas a potencias de exponente positivo. Trabajaremos diferentes ejercicios a lo largo de la clase entonces pues te recomiendo que lo veas entero puesto que serán diferentes. Así que nada, no te muevas que empieza la clase. Para trabajar las potencias con exponente negativo pues voy a recordaros primero que es una potencia, que una potencia es una expresión de este tipo en el que tenemos una base y un exponente y además si son potencias de exponente negativo, como bien lo dice la palabra, pues el exponente va a ser negativo. Pero, ¿cómo se define la potencia negativa? Pues os lo he escrito aquí, una potencia con exponente negativo es la inversa de la potencia con exponente negativo. Entonces, vamos a aprender hoy a pasar cualquier potencia con exponente negativo a potencia con exponente positivo y os he escrito aquí varios casos que nos podemos encontrar. El primero de ellos es que sea una potencia normal y tenga un exponente negativo. Pues para poder ponerlo a exponente positivo vamos a poner un 1 en el numerador y vamos a poner la misma potencia con exponente positivo. Este es este caso, este primer ejemplo. Entonces sería 2 elevado a menos 3 sería 1 partido por 2 elevado a 3 y no habría que hacer nada más. El segundo caso es este, en el que tenemos un 1 partido por una potencia de exponente negativo. Pues, al contrario que habíamos hecho en el ejemplo anterior, pues es escribir la potencia simplemente con exponente positivo. Y este ejemplo es este, en el que tenemos 3 elevado a menos 6 y consiste solo en poner 3 elevado a 6. Así de fácil. Ahora, el tercer caso en el que nos podemos encontrar es este, en el que tenemos una fracción elevada a una potencia con exponente negativo. Y en este caso, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Hay que dar la vuelta a la fracción, es decir, el numerador, ponerle en el denominador y el denominador en el numerador. Y ya ponemos la potencia con exponente positivo. Lo vamos a ver con estos ejemplos. Aquí tenemos 3 quintos elevado a menos 4. Pues ahora, como tenemos que voltear la fracción y poner, cambiar numerador por denominador, pues pondríamos 5 tercios entre paréntesis y en vez de elevado a menos 4, pues ahora pondríamos elevado a 4. Así de fácil. Bueno, lo vamos a ver con otro ejemplo. Veis aquí que tenemos un menos 7. Ojo con esto, porque aquí si tenemos el menos 7, el menos 7 sube al numerador con su signo y debajo bajaría el 1, que ya no haría falta ponerlo. Y esto sería elevado a 2. Luego esto, resumiendo, sería menos 7 elevado a 2, que luego quedaría el resultado en positivo. Vamos a practicarlo con algún ejemplo. Con estos ejemplos vamos a trabajar el obtener en todas una sola potencia de exponente positivo y vamos a ver cómo, aplicando esta propiedad de las potencias para saber hacer potencias, saber cambiar potencias con exponente negativo a potencias con exponente positivo y además aplicando otras propiedades que ya tenemos, ya os he ido explicando en vídeos anteriores, que tienes ahí abajo y arriba te dejo la lista de reproducción completa con todos los apartados, con todas las propiedades de las potencias una por una, pues ahora ya vamos a trabajar estos ejemplos. Entonces tenemos aquí una potencia con exponente negativo, que es este caso, que es una fracción con exponente negativo. Entonces solamente tenemos que poner el denominador en el numerador y el numerador en el denominador, que en este caso ya no haría falta poner el 1. Entonces quedaría 5 elevado ya a exponente positivo, que sería 5 elevado a 2. En este caso solamente habría que hacer eso. El ejemplo número 2 tenemos menos un quinto elevado a 2, pues el menos 1 hay que mantenerlo, tenemos que dejarlo o arriba o abajo o en medio, directamente ponemos el menos, el 5 que está en el denominador le subimos arriba, el 1 le bajaríamos abajo, que no haría falta ponerle, y ya pondríamos elevado a 2. Luego esto quedaría menos 5 elevado a 2, que realmente luego el resultado va a ser positivo, pero si solamente lo tenemos que transformar a una única potencia, pues ya sería así. Aquí tenemos 6 elevado a menos 1, para ponerle exponente positivo, es este caso, tenemos que poner 1 partido por 6 elevado a 1, o sea sería un sexto el resultado de esta, en este caso. Y ahora tenemos aquí, digamos que es un cociente de potencias con la misma base, entonces para resolver esta operación vamos a, tenemos que poner la misma base y restar los exponentes como ya hicimos. Os quiero demostrar en este caso que aplicando las propiedades de las potencias, a veces nos va a salir un resultado negativo, y cómo podemos pasarle a positivo, en este caso sería 2 elevado a 2 menos 5, puesto que al ser potencias de la misma base, restamos exponentes, y quedaría 2 elevado a menos 3, y qué caso estamos, pues estamos en este, y ahora yo solamente para poner exponente positivo, 1 partido por 2 elevado a 3, simplemente sería eso. Y ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, ejemplo, en este caso tenemos también 2 cocientes de 2 potencias de la misma base, así que tenemos que restar exponentes, entonces sería 3 elevado a menos 5 y menos 3, ojo, porque son menos y menos, luego aquí aunque hay que restarlos, ahora sumaríamos y sería 3 elevado a menos 8, y cómo transformamos eso en exponente positivo, pues 1 partido por 3 elevado a 8, y con eso pues ya estaría este último ejemplo resuelto. Ahora vamos a trabajar con unos cuantos ejercicios más para ya terminar la clase. Te propongo estos ejercicios, te propongo este, y luego esos tres, para que intentes resolverlos a la vista de la explicación, y ahora ya en un momentito te explico la solución. Piden que reduce y exprese el resultado con exponente positivo, pues vamos a hacer en cada caso el proceso que sea necesario para que los exponentes nos queden positivos, en este caso tenemos a elevado a menos 6, luego tenemos que poner 1 partido por a elevado a 6, en este simplemente consistiría en hacer eso. Aquí tenemos dos potencias que tienen distinta base y distintos exponentes, pues entonces vamos a pasar cada una de ellas, 1 partido por x elevado a 1 por 1 partido por y elevado a 2, o sea, necesitamos cada una de ellas ponerla debajo en el denominador con exponente positivo, entonces me va a quedar 1 partido por x y al cuadrado. Este sería el resultado de expresar esto con el resultado con exponente positivo y reducir al máximo esta expresión. En este vamos a tener menos 5 elevado a menos 3, luego tenemos que poner 1 partido por menos 5, que el menos del 5 se mantiene, y esto elevado a 3. Este así ya estaría. Y ahora vamos a ver el siguiente. Tenemos una fracción elevada a menos 5, pues en las fracciones ya sabéis que volteamos y vamos a poner 9 medios elevado a 5, y este pues así también ya estaría. Y nos vamos al último. Veis aquí que tenemos pues ya un montón de cosas, unas con exponente positivo y otras negativo, y es un producto. Bueno, pues esto la única manera de ponerlo con exponente positivo es bajar al denominador las potencias que tienen exponente negativo y mantener en el numerador lo que está en positivo. Es decir, aquí vamos a tener 5 y x, esto va a estar en positivo, luego lo voy a poner en el numerador, 5 por x, raya. Y en el denominador que voy a poner el 3 elevado a menos 1, pues ya le voy a poner 3 elevado a 1. Y la y elevado a menos 2, pues ahora voy a poner y elevado a 2. Entonces esto ya estaría así. Sería 5x partido por 3y al cuadrado. Este sería el resultado correcto de este último. Y ahora vamos a resolver estos 3. Que aquí, ojo, os le he puesto este aposta porque, aunque parecen iguales, realmente no lo son. Tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a tener un exponente negativo, sería 1, en este caso va a ser 1 partido por 3 al cuadrado. Este sin problema porque está facilito. Aquí tenemos un negativo, pero el menos 2 está elevando al 3. Entonces yo voy a poner menos, y ahora voy a bajar el 3 abajo, arriba un 1, y el 3 elevado al cuadrado. Pero el menos se mantiene como resultado de esta operación. No le podemos quitar, puesto que si esto estuviese entre paréntesis, sí bajaría abajo con exponente positivo. Pero al estar aquí, esto es como si fuese independiente y solo es el 3 el que baja. Y en este último caso es menos 3 elevado a menos 2. Pues en este caso sí que va a bajar el 3. Vamos a poner 1 partido de menos 3 elevado al cuadrado. Y este sí que va a ser luego positivo, porque este, al llevar un exponente para aquí, pues me va a quedar 1 partido por 3 al cuadrado, que va a ser 9. Porque al llevar un exponente par, el menos es menos 3 por menos 3, puedo cambiar y poner ya exponente, o sea, la base en positivo. 3 al cuadrado, que va a dar 1 partido por 9. 1 partido por 9, no 9. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayas entendido esta explicación sobre las potencias de exponente negativo y hayas aprendido a pasarlas a exponente positivo. Si esta clase te ha servido, pues me dejas un like o un comentario. También te animo a compartir el vídeo en las redes y a suscribirte a este canal Profe Arantxa para que juntos podamos seguir creciendo. Mil gracias por ver esta clase y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Visita la web Profe Arantxa, déjame un like si el vídeo te ha servido o un comentario. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en Youtube, Facebook, Twitter e Instagram. Canal de Educación Profe Arantxa, nuevos vídeos todas las semanas de física, matemáticas, química y la nueva sección Test y Quiz. Nos vemos en el próximo vídeo.